hola y bienvenidos muchísimas gracias por estar acá conmigo una vez más bueno en este suéter citó vamos a ver las tallas desde la xs hasta las 6 xl en explicación una a una para las que me pidieron tallas plus talla bastante grande y talla menos que la pequeña así que con esto comenzamos bueno acá les pongo el suéter más cerca para esto necesitamos un botón o le di la opción de poner más botones si quieren pero yo lo voy a continuar más largo y les voy a poner más botones para si quieren verlo en los próximos en el próximo vídeo distinto un poquito distinto esto mayor y esto lo vamos a hacer mucho más grande y bastante más largo pero de este así para las que me piden más cortos entonces bueno eso es una puntada muy bonita consiste en múltiplos de 10 en la parte comenzando desde la parte casi desde el cuello cuello hombro hasta todo el largo que ustedes quieran la manga y esto va a caladito la misma puntada repetimos acá yo se lo repito un poquito para que ahí no se me queden un poquito perdidas pero en la parte del frente y en la parte de la espalda es que acá en la cámara se me queda un poco difícil va punto cerrado y lo demás calado ustedes eligen el color que ustedes desean color que ustedes quieren bien en esto hemos usado he hecho conforme el tiempo va pasando me van pidiendo cosas bueno en las mangas esto mide 57 centímetros pero ustedes lo hacen a la talla al largo que ustedes desean le repiten más y más motivos bien más y más motivos todo lo que ustedes quieran o si le quieren hacer tres cuartos o corto como quien bueno en este acá les tengo la puntada pero es que solamente como que yo me entiendo porque es bien rara bien confundida lo no rara pero bien extraño todo mis letras y símbolos acá está un poquito más claro lo que vamos a ver pero igual yo se los voy a explicar paso a paso bueno he hecho varias tallas me han ido pidiendo menores a las que hago y mayores a las que he hecho siempre entonces tenemos 10 acá tenemos 6 tallas y acá tenemos 3 más perdón 4 más hasta las 6 xl comenzamos desde la xs y terminamos a las 6 xl en explicación una una con números en la pantalla para que les vaya quedando clarito porque usted sabe cómo se llama mi canal si ideas crochet y estás paso a paso bueno mi esfuerzo mi motivo mi punto mi objetivo es que usted pueda salir con una prenda en esto he usado 600 gramos de hilo pavilo 100% algodón viene siendo similar a sinfonía viene siendo similar a fin sinfonía siempre se los digo lo la diferencia son los precios exagerados y la textura también viene siendo porque porque se viene siendo mercerizado más procesado este también procesado pero un poco menos que este este viene costando casi lo mismo que este es de 100 gramos y este es de 1000 gramos bien pero igual algodón los dos voy a hacer la talla m bien pero yo les voy a explicar cada una de las tallas solo voy a hacer los ojitos que es este tres cadenas y un punto alto a la vez tres cadenas y un punto alto a la vez tres cadenas y un punto alto a la vez voy a hacer la talla m si para eso necesito 40 ojitos voy a hacer los ojitos para que comprendan los demás acá les dejo las tallas ya casi le pasó las demás tallas porque dice tres más bueno vamos a hacer los ojitos para que sea más comprendido de lo que estoy hablando este es 3 3.5 está bien ya casi también en un momento les explico los grosores de hilo en caso que ustedes quieran usar uno mayor o menor bueno hacemos un eslabón sacamos una vez 2 3 4 cuando tenemos las que dice 4 tiramos del hilo y acá nos quedarían 3 bien lanzamos el hilo y vamos acá ya las que me conocen saben que esta entrada me encanta este inicio perdón así y acá hacemos un punto alto 1 2 3 lanzamos el hilo y venimos a esos eslabón citos que nos quedan acá bien y acá hacemos un punto alto de nuevo a esto le vamos a llamar ojitos en tres cadenas y un punto alto a la vez tres cadenas y un punto alto a la vez voy a hacer 40 para talla m sí entonces vuelvo a repetirles acá un momentito hacemos tres cadenas después del punto alto y regresamos acá quiero que me pongan atención en la talla que de cada una de ustedes no quiero que pongan atención a las demás para que no se confunda así de este modo continuamos hasta hacer 40 a eso le necesitamos ojito 1 2 3 4 necesitamos 40 bien bueno 40 en mi talla ya venimos acá para explicar voy a comenzar porque me piden tallitas pequeñas que porque no hago tallitas pequeñas bueno vamos aquí le hice una para pequeñita menos que small menos que chico más pequeñito que pequeño verdad porque le llaman pequeño al ese chico small bueno entonces vamos a hacer esto para la pequeñita 37 ojitos si ya casi les digo cómo lo tienen que dividir cada uno de ellos 37 ojitos para que lo vaya adelantando ahí y también ya casi les explico cómo lo vamos marcando pero 37 ojitos bien para su talla ahora si usted es talla pequeña chica small 39 ojitos bien también ya casi les explico lo demás 39 ojitos mediano 40 ojitos l igual grande 41 ojito talla xl 49 ojitos de acá de estas tres tallas cuando saltamos a cuando saltamos hace a xl se varía bastante bastante por las mangas entonces 49 ojitos si es si está buscando talla xl si está buscando 12 xl o extra extra grande entonces 51 ojito xl es extra grande para las que a veces me preguntan y no comprenden esa parte entonces vamos 12 xl extra extra grande 50 y un ojito esos que les indique antes 3 xl es l o x o perdón o 3 o extra 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 grande 52 ojitos y acá con mucho gusto me están pidiendo también que también porque no hago talla bien grandes bueno acá saltamos aún vamos a notar esto estas tres tallas en los brazos va igual lo que varía es el frente y la espalda después de la xl esas tres van igual en los brazos lo que varía es la espalda y el frente y estas tres tallas 4 xl 5 y 6 la plus que le llaman son también ya que cambian los brazos también para 60 ya lo vamos a ver para que comprendan esa parte entonces si eres 4 xl 60 ojitos 5 xl 6 un poquito y perdón 5 xl 6 xl 63 63 ojitos bien que esa cantidad me van a hacer ya les explico un momentito cuando terminamos ya por ejemplo ya que termina que la tengo avanzado acá tengo 40 muy bien acá tengo ya 40 ojitos ya les voy a explicar y quiero que pongan atención cada una de ustedes en su talla no pongan atención en las demás porque se confunden bien vamos a comenzar por la más pequeñita si usted es la más pequeñita menos que ese vamos a hacer así cuando tenemos los 40 no hacemos cadenas desde acá me entro a la cajita acá y hago un punto bajo si este punto bajo lo vamos a contar como si fuese una cadena haciendo altura y un dos más bien si usted fuese punto perdón si usted fue de talla pequeña esta que estoy viendo xs me hace cuatro puntos en la primera 4 y este cuenta como 1 2 3 y 4 porque se está contando como 1 la cadena entonces saca el primero 4 y todos los demás escuche todos los demás 3 para un total de 112 puntos para usted 112 puntos para usted si usted está buscando esa talla y todos los demás 3 muy bien ahora nos movemos a talla pequeña lo contrario en talla pequeña 39 ojitos vamos a hacer lo mismo acá la entrada es la misma subimos acá con un punto bajo y hacemos dos cadenas pero en este caso acá vamos a hacer dos nada más sea un punto alto y las cadenas y todos los demás 3 todos los demás 3 eso es para que no se les olvide y no se les va a ver mal no se les va a ver variado ni nada de eso porque vamos a llevar los puntos bien contados primero un dos puntos y después 3 talla pequeña en la talla mediana que es la que estoy haciendo esa va de tres en tres en cada una esta es la talla mediana hacemos las cadenas y dos puntos y todos los demás 3 si ustedes hacen la matemática y en este momento van a sacar la cuenta y les va a salir así 40 por 3 40 ojitos por 3 en cada uno 120 ya casi se los pongo en pantalla como los vamos a dividir un momentito porque tengo que explicar cada una de las tallas bien en este volvemos a repetir en la talla grande l volvemos a repetir lo mismo de la pequeña dos puntos de tres cadenas y un punto bien ahora saltamos a la xl iniciamos con 4 bien xl inician con 4 2 xl inician con 2 3 xl extra extra grande extra 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 grande queda bien al igual que la talla que estoy haciendo tres puntos en cada uno para un total de 156 aquí se los puse en doble marca usted necesita 156 152 si fuese en este caso esos son los puntos totales acá se los dejo para que lo vean y no se les vaya a pasar bien acá en la 4 xl inicia con tres también tienen que tener y todos los demás 3 60 ojitos por 3 180 ya les muestro de un momentito las divisiones este 5 xl lo iniciamos con 2 en los 60 y un ojito y todos los demás perdón iniciamos con 2 y todos los demás 3 estos son 61 ojitos 6 xl iniciamos con 2 también 63 ojitos bien ese es el total de los puntos entonces continuamos rellenando cada ojito tres puntos cada uno de ellos tres puntos y ya venimos para marcar para las que quieren hacer usar por ejemplo gatito que les gusta mucho especialmente en méxico el gatito y ahí me reportan cual otro país les gusta mucho es acrílico pero es así de grueso mira mira así de grueso es ese necesita un 4.5 a 5 vea qué ojo hermosos entonces qué va a pasar con esta talla que pueden hacerlo sí yo hice toda esta matemática para un 2 2.53 3.5 y casi que 4 pero si quieren usar 4.5 a 5 o así de hermoso como este entonces hacen una talla menor de las que les estoy indicando una talla menor de las que les estoy indicando casi que 2 porque es demasiado acá les pongo comparado este es un ojito y este es un ojito vean la cantidad entonces yo creo que se les podría bajar una talla a 2 bien con este hilo ahora para las que les gusta tejer así como casi que encaje casi como de fábrica así las que les gusta tejer con 1 y 1.5 o un milímetro entonces hacen la talla que es porque no me da miedo decirles eso porque es abierto si fuese cerrado como la blusa rosa que es tiene el mismo la misma puntada pero cerrado no puedo decirles eso porque no le pasaría la cabeza de acá acá dejan 10 8 perdón 8 de acá acá 8 atrás 16 y en la parte de los brazos 40 talla pequeña ese bien entonces 18 y 9 y 9 y acá 40 bien bien talla m 20 10 10 10 y 40 bien talla l vamos a dejar 22 40 y 40 de 11 y 11 bien ahora vamos con las tallas más grandes talla xl 24 y por supuesto que acaba dividido entonces acá dejamos 12 y marcamos 12 y marcamos y dejamos 50 50 de cada lado talla 2 x l 2 x l 26 marcan aquí 26 marcan aquí 26 50 de cada lado y dejan 13 13 para acá y 13 para acá 3 x l 3 x l extra extra grande igual 40 50 para cada brazo y 14 para acá y 14 para acá iniciamos así 4 x l y acá se los pongo en pantalla como siempre 4 x l 30 en la espalda 30 en el frente pero dividido en 2 y comenzamos ya los motivos que en este caso acá nos quedan 6 y 6 60 y 60 en cada lado esos motivos va de 10 en 10 5 x l 32 32 32 para el frente 16 y 16 y 60 de cada brazo bien talla 6 x l 34 34 17 marca 17 marca y 60 para cada brazo disculpe que les cambie el fondo tanto normalmente lo tengo blanco pero este es blanco bueno acá vamos a dejar dos puntos dentro del ojito pero acá quiero a dejar uno fijado no quiero que me quede como que se corre entonces vamos a dejarlo vamos a dejar igual los tres pero uno de fuera acá bien bueno entonces acá subimos uno dos volteamos el tejido hacemos la tercera y acá quiero que me escuchen podría regresarme en punto bajo pero no lo voy a hacer no es necesario acá vamos a hacer esto dos veces si dos veces lo ven avanzamos uno dejamos este este y vamos a este y hacemos un punto doble alto lo ven en el que nos queda acá un punto alto en el próximo punto doble alto punto alpino se llama este si lo quieren buscar por ahí tengo un vídeo encerrado y abierto en el siguiente punto alto próximo punto doble alto y así ya vamos a llegar a la marquita acá quiero que me pongan atención un momentito vamos a hacer punto doble alto y acá punto alto exactamente dónde está la marquita ni antes ni después exactamente dónde está la marquita me toca un punto doble alto esto por el orden de la puntada sí un punto doble alto acá bien pero acá necesitamos hacer un aumento un aumento en el mismo punto de la marca no adelante no atrás en el mismo punto que estoy haciendo el de relieve vamos a hacer un punto alto también y esto se los voy a recordar se los voy a decir ahora y siempre se lo voy a estar recordando durante el vídeo pero recuerden en cada marca vamos a hacer aumento aquí no acá no en cada marca vamos a hacer aumentos en cada antes y después porque ya les voy a mostrar un momentito lo notan comenzamos pequeño y vamos en aumento comenzamos pequeño y vamos en aumento al igual que en la espalda y ahora sí 1 2 3 4 cadenitas y nunca contamos el punto que está ocupado verdad eso es para las nuevas 1 2 3 y en el que dice 4 en el que dice 4 en el número 4 vamos a hacer un punto bajo 1 2 3 cadenitas 1 2 3 cadenitas y acá nos vamos a saltar un punto 1 ahora 1 2 3 4 1 2 3 y en el que dice 4 hacemos dos puntos juntos estos dos puntos siempre van a ir juntos en cada hilera esto no se varía los dos puntos bien acá nos ha quedado la base para hacer la conchita esta conchita va en esa base cita en este caso en las tallas grandes quedan 60 perdón quedan 6 conchitas en esta me va a quedar 4 y en la de verde que les marque van a quedar 5 5 conchitas ahora 1 2 3 4 4 entrando a ellas 4 saliendo de ellas 4 ya que fácil si les gusta el 4 ahora 1 2 3 y 4 ahora 1 2 3 movemos 1 1 ahora 1 2 3 4 movemos 4 1 2 3 4 2 puntos juntos cuando cuando la prenda es cerrada yo recomiendo a veces que acá en medio de estos puntos le hagan una cadena bueno acá ha llegado a otra a la última base de este lado comenzamos con una base o sea bajamos acá y comenzamos con una base cerca de los puntos en relieve y vamos a terminar similar o igual perdón 1 2 3 4 bien lanzamos el hilo y nos vamos exactamente en la marquita ya acá estamos en la espalda en la espalda bien bueno entonces ahora acá como estamos en la espalda recuerden que en cada marquita se tienen que hacer aumentos en el mismo punto vamos a hacer un punto alto en relieve en el mismo punto 2 acá dos puntos al mismo punto ahora comenzamos con la puntada terminamos con un relieve punto alto un relieve punto alto un relieve y así punto doble alto en relieve en el siguiente no detrás no estamos haciendo aumentos en el siguiente acá si no tenemos que usar el mismo bueno volvemos acá otra vez a la marquita y acá me tocaría un punto en relieve y encima de la marquita un punto normal si un punto normal pero otra vez el aumento siempre se los voy a estar recordando porque si se les olvida uno ya le pasó a una compañía se le olvidó en la segunda vuelta algo y fue un desastre después ahí nos comunicamos y le ayudemos y le ayudé pero yo le dije revise bien revise bien y decía que no y después se encontró que sí bueno entonces acá ya teniendo los dos puntos en relieve hacemos un dos tres cuatro y volvemos a repetir lo mismo un dos tres en el que dice cuatro vea cómo estamos saliendo con cuatro un dos tres movemos solo uno en el siguiente hacemos un punto bajo un dos tres cuatro y acá toca un punto doble un punto doble perdón sí puntos doble un dos tres cuatro dos puntos juntos disculpen un punto doble acá y otra vez un dos tres cuatro movemos un dos tres el que dice cuatro hacemos la próxima base base 1 2 3 y acá hacemos la otra base bien bueno acá para que les quede clarito si usted está haciendo las tallas que tienen 40 puntos en la manga que es desde la talla menos que pequeño xs a la talla l entonces cuatro conchitas les va a quedar para que lleven ese conteo y no se les olvide verdad entonces le va a quedar cuatro sí 40 puntos porque cada una necesita 10 puntos 4 en la talla x l 2 y 3 x l les va a quedar una más 5 cuentan que tenga 5 base citas y ya comienza el punto cerrado 5 50 puntos en la talla 4 5 y 6 x l cuentan que tengan 5 6 1 2 3 4 5 6 una más cada tres tallas bien 10 puntitos más cada tres tallas en esta parte por las mangas bien bueno entonces acá les termino la última parte de lo que estábamos hablando terminamos esta última base acá y acá terminamos en la marquita bien pero en la misma marquita porque en cada marquita lo vamos a repetir vamos a hacer punto doble alto en relieve en el mismo punto en el mismo punto dos puntos ahora continuamos con el punto que sigue aquí normal y después uno en relieve y así ya ese se los he explicado verdad y también lo vamos a repetir durante el vídeo entonces un doble alto y en el que sigue un punto alto bueno ya terminamos la hilera número 2 para que les quede claro frente que va abierto espalda cerrado y los motivos en la parte de los brazos bien bueno ahora como esta puntada es abierta tenemos que regresar en punto bajo pero bueno termino siempre siempre se respetan las cadenitas se respetan las cadenitas acá entonces terminó acá en un punto alto bien ahora subimos 1 una cadenita y nos vamos no en este sino en el que sigue este ya se respeta como un punto en el que sigue vamos a regresarnos en punto bajo hasta llegar a los motivos por ser abierto esta puntada se tiene que hacer así entonces nos regresamos acá acá no les voy a hacer aumento los aumentos van en la segunda hilera de punto en relieve entonces acá terminamos con el último punto bien entonces acá vamos a hacer 1 dos cadenas bajamos acá acá bajamos acá hacemos un punto bajo ven de acá bajamos con dos cadenas un punto bajo y ahora una cadena después del punto bajo y acá entramos y hacemos una conchita de 7 1 2 2 7 bien volvemos salimos con una cadenita bajamos acá así ahora hacemos un dos cadenitas vea estamos bajando con una cadenita acá verdad dos cadenitas para ir a los puntos dobles y acá hacemos dos puntos no sé si se los indique antes pero si sienten que los brazos les está quedando un poco ajustado entonces en medio de estas de estos puntos dobles le hacen una cadena pero eso sí si comienzan haciendo una cadena desde el primero por ejemplo en la primera y segunda hilera hasta la última hilera para que no se no se les varia y que hacen aumento acá y después no me da bueno un dos cadenas volvemos a bajar acá y hacemos una cadena y volvemos a repetir las de 7 entonces nos tenía nos tendría que quedar así bajamos con una hacemos un punto bajo subimos con dos y hacemos los puntos dobles dos cadenas un punto bajo una cadena y volvemos a comenzar lo mismo de 7 bien acá las mismas de 7 entonces así nos vamos así continuamos y entonces terminamos la conchita de 7 una cadena bajamos acá y ahora hacemos un dos cadenas lanzamos el hilo y acá hacemos dos puntos dos cadenas ve entrando a ellos dos cadenas saliendo de ellos dos cadenas bien y acostamos acá ahora para hacer la conchita entramos con una cadena y salimos con una cadena también para que no se les olvide así continuamos cada uno de los arquitos son cuatro por eso son hasta las 40 en esta talla verdad son 40 puntos que dejamos acá van a quedar cuatro de estas cada una de ellas necesita 10 para hacer el motivo 10 las tallas más grandes les quedaría 5 bueno acá ya terminé 1 2 3 4 y vamos a terminar igual que como comenzamos para que tengan ese detalle y vamos vamos así entonces salimos acá salimos una cadenita bajamos 2 cadenitas y comenzamos los puntos bajos no en la cadenita verdad en el primer punto en el primer punto punto bajo 1 a 1 1 a 1 todos bien rellenos hasta acá y acá volvemos a repetir la misma misma operación que acá salimos con dos cadenitas hacemos un punto bajo una cadenita y ya hacemos la conchita de 7 acá mismo modo que hicimos acá bien misma misma cosa que hicimos acá acá así que vamos en punto bajo y terminar hasta la vamos por la hilera perdón terminamos ya la hilera número 3 ya tenemos un 2 y está la número 3 terminamos la 3 y vamos por la 4 bueno ya he terminado la hilera número 3 vamos a cerrar acá un poquito siempre les recuerdo que las cadenas cuentan que no se me vaya y ven las cadenitas cuentan como un punto bueno ahora sí hacemos 1 2 3 cadenitas y acá me tocaría un punto en relieve entonces hacemos este acá hacemos un punto en relieve y en el que sigue este que está en relieve arriba de este punto arriba los puntos bajos que hicimos hacemos un punto alto normal en el que nos queda alto acá en el punto alto acá hacemos un punto doble alto en relieve en el relieve acá encima hacemos un punto alto en el pequeño un punto doble alto y en el doble alto acá encima un punto alto el pequeño doble alto y en el doble alto y en el doble alto uno pequeño invertidos bien llegamos acá es esta cerquita porque tenemos 10 puntos acá ya tenemos más que 10 puntos porque tenemos aumentos entonces tenemos acá el doble alto que pertenece y en este que habíamos dejado debajo y en el mismo en el mismo en el mismo volvemos a hacer otra vez para hacer un aumento bien esto nos va esto acá no me hagan aumentos acá no me quedan aumentos acá donde están las marquitas sí siempre que regresamos en punto en los puntos en relieve vamos a hacer doble acá siempre doble acá doble acá doble cada vez que pasamos por ahí cada vez que pasamos por ahí aumentos porque ocupamos que se nos vaya creciendo para llegar a la sisa en punto cerrado igual en la espalda en los puntos cerrados siempre el inicio y el final vamos a comenzar con aumentos también en la espalda ve el inicio y en el final no este inicio no les estoy hablando de este inicio les estoy hablando del inicio de acá perdón pensé que no estaba grabando bueno entonces hacemos los aumentos acá como pertenece ahora hacemos una cadenita ya las que han visto el vídeo de la blusa roja rosa reservada ya saben esta puntada menos cuando era abierto bueno entonces vamos al primer punto acá en el primer punto hacemos una piñita de 3 así lanzamos el ganchito disculpen ahí a las nuevas y sacamos en medio cuando tenemos tres laboncitos contando el del tejido 4 entonces sacamos juntos bien ahora un dos cadenitas de separación y volvemos acá no tenemos punto doble alto verdad solo punto alto ahora saltamos un punto este no lo tocamos vamos al siguiente y hacemos esto sacamos una vez lanzamos el ganchito sacamos una vez lanzamos el ganchito sacamos una vez y así ahora un dos cadenitas y volvemos a repetir lo mismo saltamos este y nos vamos a este en cada una nos tienen que quedar 4 4 de 1 2 3 ahora hacemos un dos cadenas y nos vamos al último sacamos un medio medio y medio tenemos 4 eslaboncitos de acá hacemos una cadena y en estos entramos de nuevo ahora una cadena vea una cadena entrando una cadena saliendo cuando hacemos las piñitas ya cuando tenemos las piñitas una cadena entrando una cadena saliendo y volvemos a repetir lo mismo vamos al primer punto no se confundan con esas cadenas ya que parece como un punto no en el primer punto alto acá hacemos lo mismo damos una vez 2 cerramos hacemos 12 cadenitas saltamos 1 y vamos al siguiente por eso todo ciertas cosas hay que llevar un orden hay que contar todo eso verdad porque si tenemos acá no hacemos los siete puntos no nos salen el orden que tenemos no salen verdad un 2 saltamos 1 y hacemos el otro por eso acá quedan 4 porque lo llevamos de uno por medio voy a continuar les así con las piñitas hasta llegar acá y acá volvemos a venir para hacer un aumento para recordarles al aumento ahí bueno todavía estamos en el día número 4 para recordarles acá el aumento bien entonces una cadenita lanzamos el hilo y nos vamos al primer punto acá no en estas cadenas que nos quedaron acá sino en el primer punto en el primer punto hacemos un punto alto pero en el mismo punto como acá tenemos un punto alto en el mismo punto en la misma dirección me refiero vamos a hacer un punto doble alto en relieve sí ahora en el de relieve un punto alto en el pequeño punto doble alto perdón ya está apuntada se les mostré en un vídeo corto que por ahí dice se llama punto alpino y ahí lo pueden encontrar en el cerrado y el abierto entonces en el doble alto hacemos uno normal y en el pequeño 1 entre libre bien esto es se va a ver muy bonito y acá tienen que saber siempre es bueno revisar un poquito hacia atrás siempre que nos queden 4 4 4 4 piñitas 4 pinitas hojitas o ramitas como le quieran llamar bueno vamos acá y en esta marca siempre en cada marca vamos a hacer lo mismo dos puntos juntos dos puntos juntos no dos puntos cerrados juntos dos puntos de aumentos igual en cada marquita no en el final en cada marquita vamos a hacer los aumentos por eso es bueno que los dejen si no tienen estas marquitas entonces pueden ponerle un hilito lo que quieran ahí lo que tengan ahí una marca para que indique y no se les olvide esa parte ahí bueno bueno todavía estoy en el área número 4 solo que no quiero dejar las botaditas les voy a recordar acá de nuevo por aquello que se haya que están como confundidas bueno terminamos en el punto relieve un punto alto normal ve acá en la marquita entonces ahora tocaría un punto en relieve en este bien un punto en relieve sí un punto en relieve y encima no en las cadenas acá encima de hasta el punto bajo que hicimos antes volvemos a hacer otro punto que no se les olvide eso por favor porque son los aumentos que vamos a ir llevando en la parte de la espalda que nos queden iguales siempre desde la primera línea tenemos un aumento de cada lado tenemos que tener dos puntos más en la siguiente línea dos puntos más ya serían cuatro puntos más perdón en la tercera y en la tercera línea se acá tendríamos 20 acá tendríamos 22 acá tendríamos 24 me explico 222 vamos llevando todos así bueno entonces ya le vuelvo a recortar acá un poquitito una cadena no hacemos nada acá y hacemos acá las piñitas de tres bien esto es así dos cadenas perdón dos cadenas saltamos uno y vamos al siguiente completando cuatro piñitas en cada conchita bueno ya se ha terminado la vuelta número 5 vamos a la vuelta número 6 a la hilera número 6 bien entonces vamos a hacer y ahora tenemos que regresar en punto bajo ahora hacemos una cadenita volteamos el tejido o voltean el tejido y hacen la cadenita nunca usamos este primero siempre el que sigue porque si no se nos nos comienza a variar el tejido hacia el frente en el frente bueno acá nos regresamos en punto bajo hasta acá estando acá en el último puntito acá hacemos siempre se respeta eso ahora sí hacemos un dos cadenas acá y vamos a usar todas las partes citas en el medio de las pinitas bien entramos acá no acá acá veanla bien estamos entrando acá hacemos un punto bajo y ahora hacemos un dos tres cadenas vamos en la siguiente un dos tres cadenas vamos a la siguiente un dos tres cadenas perdón acá ya son dos cadenas disculpen dos cadenas y nos vamos a los puntos normales puntos altos compañeros acá entrando de a ellos dos cadenas saliendo de ellos dos cadenas si ponen atención salimos del tejido del mismo modo dos cadenas y comenzamos esto entramos a los puntos dobles dos cadenas saliendo el punto doble dos cadenas ahora hacemos un punto bajo y volvemos a repetir lo mismo 23 entramos acá y hacemos un punto bajo un punto bajo ya llegando acá los puntitos dobles de nuevo saltamos con un dos cadenas lanzamos el hilo y nos vamos acá bien siempre me preguntan por favor pregunten cualquier cosita que yo con gusto les estoy contestando cada uno de los mensajes cada uno un dos tres un dos tres y volvemos a hacer lo mismo llegando acá otra vez un dos y volvemos a repetir acá bien así bueno todavía estamos en la idea número 6 acá para recordarles un poquito de esta parte para llegar acá bien más que todo por las nuevas porque siempre van como más atentas a lo que dice el vídeo terminamos entonces con salimos con dos cadenas y comenzamos punto bajo de nuevo uno aún no me salten puntos acá por favor porque después hay variable en la segunda vuelta que venimos ya de frente estamos dejando un revés y un frente entonces punto a punto mientras termino se suscriben si ya están suscritas entonces ahí me ven me escuchan toman un cafecito entonces terminamos acá el último siempre respetando las cadenas siempre respetando las cadenas ahora hacemos un 2 volteamos el tejido hacemos la tercera perdón hacemos la tercera cadena y y vamos a hacer vamos a dejar este punto acá solito vamos a dejar este como si fuese el punto alto encima del punto doble alto porque si hacemos acá si no sabes hace aumento bien hay que tener cuidado en esta parte de inicio acá que nos quede parejo entonces vamos a dejar este como si fuese un punto alto punto en relieve y acá nos tocaría un punto alto en relieve perdón doble alto en relieve y ya acá lo saben verdad en el del relieve un punto alto y en el de en el pequeño un punto doble en relieve ya esta es la hilera número 7 ya les llegó ahí mientras tanto se toman un tecito me comentan me preguntan que con gusto les contesto cada uno de los mensajes incluso hasta tres veces y también les agradezco muchísimo a las que siempre están ahí pendientes para ver mis vídeos comentar poner ese montón de corazoncitos y tan lindas ahí bueno un beso de un abrazo entonces bueno estando acá terminando 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 esta parte acá siempre vamos a respetar los aumentos siempre no se les olvide por favor en las marquitas los aumentos bien entonces tenemos acá este punto que nos pertenece un relieve pero encima de detrás de él ponemos un punto alto alto para la próxima vuelta y así ven ya acá se va creciendo ahora acá vamos a hacer de nuevo vamos a hacer la base para volver a repetir esta parte entonces aquí hacemos 1 2 3 4 cadenas y no hacemos nada acá saltamos acá en este ven no estoy haciendo nada acá saltamos a este al segundo y hacemos otra vez 1 2 3 y hacemos en el siguiente punto bajo ahora 1 2 3 4 cadenas lanzamos el hilo y volvemos a hacer esto bien recuerda en esta parte acá movimos 4 hacemos un punto 3 cadenas hacemos un punto saltando un punto y después cuatro cadenas y hacemos esto lo mismo cuatro cadenas hacemos un punto saltamos este punto dejamos acá este para hacer esto ya esta es la séptima hilera de nuevo 1 2 3 4 y no hacemos nada acá que no se les vaya a quedar acumulado ahí o raro 1 2 3 cadenas nos vamos del otro lado hacemos un punto bajo ahora 1 2 3 4 cadenas y nos volvemos acá de nuevo bien esto así ya acá estamos dejando las bases bueno todavía estoy en el hilo número 7 haciendo las bases entonces cuatro cadenas y para recordarles sacar porque ya casi no les vuelvo a repetir las dejo solitas por un ratito y hacemos el punto alto normal y nos venimos acá a este amigo que habíamos dejado también en la anterior anterior no anterior en antes ante anterior y hacemos un punto doble alto y en el doble alto hacemos 1 un alto ahora en este otra vez y así un punto alto en la cadena siempre se respeta la cadena bien ahora volteamos el tejido si quiere así hacemos una cadenita y nos vamos en punto bajo nunca usando estos siempre estos porque estamos llevando un verdad un cierre de la prenda cuadrado abierto y no queremos que nos vaya a quedar ahí un poco extraños con curvas o con picos y cosas así bueno entonces acá nos venimos al borde citó y les voy a volver a recordar con todo cariño porque no se me pierdan ahí siempre se respeta este punto siempre bien bien voy a dejar botadita pero un ratito bueno acá recuerdan volvemos a repetirle un dos cadenas bajamos acá un punto bajo si una cadena y entramos acá y hacemos 7 recuerden entrando una cadena y saliendo una cadena pero bajamos acá bajamos acá sí y ahora llegando a los a los amigos acá dos cadenas y entramos acá les va a quedar precioso y si es para un regalo quedan pero bueno increíblemente bien una cadena y volvemos a repetir acá los siete puntos bien yo tengo que continuarles esto hasta llegar a la sisa una y otra vez una y otra vez hasta llegar a la sisa en la que yo hice cerrada esta que yo hice cerrada que les ha gustado mucho no sé si usted ha visto pero las que ya han visto saben he repetido ve que color más precioso esta es cerrada es una blusa y cerrada por los dos lados cerrados es diferente el punto al pino va diferente las vueltas son diferentes bueno acá le he repetido hasta la sisa 1 2 3 4 5 6 motivos 6 veces las piñitas 6 veces como éste va a ser diferente un poquito diferente y el hilo es un poquito más pequeño yo creo que posiblemente le repita una más o así bueno el asunto es que le voy a repetir varias vueltas para poder cumplir con la sisa bien bueno ya le he hecho 24 vueltas y he repetido esto por 1 2 3 4 5 6 6 veces esta parte acá de la parte de los brazos bueno pero quería corregir una cosita un detallito que se me fue confundiendo bueno vamos a contar las hileras así 1 2 3 4 5 el orden que yo les di antes las 6 es la que comienza a hacer la cajita la base para comenzar la conchita las 7 ya se repite las 7 es la que ya llevamos la conchita de nuevo esta conchita en la número 7 acá cuando ya hice esto fue que noté que lo iba diciendo mal un número adelante iba entonces bueno en la número 7 se repite en la número 7 se repite acá está abierto y también les quiero dejar esto a veces me lo piden pero es que solamente yo entiendo mis enredos no digo que ustedes no entiendan los gráficos lo que pasa es que es mis enredos son mis mis detalles y están bien bien raros porque por el espacio bueno nos está quedando observa nos queda más amplio la parte de los motivos que la parte cerrada porque porque nos regresamos en punto bajo y aquí no estamos haciendo punto bajo estamos haciendo la puntada normal bien pero pero queda bien no se preocupen la manguita le va a quedar bonita porque vamos a hacerlo manga larga o lo que si lo quieren manga corta bueno ya que le ha llegado a la sisa y quiero recordarles un momentito siento como que ahí quedé confundida o los de podría haber dejado confundida bueno acá terminó en un punto alto normal y acá tenemos un punto alto normal acá en la anterior un punto en relieve en la de más abajo un punto normal está normal relieve normal relieve y así nunca poner dos puntos en el mismo punto porque estaríamos haciendo aumento en el frente queremos que nos quede parejito pero eso sí siempre tienen que respetar que cuando quedan por ejemplo acá ya queda un punto alto no voy a voltear el tejido acá como tengo un punto alto y acá tengo un punto alto entonces acá tocaría un relieve siento como que ahí ahí podrían quedarse como que perdidas ningún relieve en el próximo un punto alto normal bien bueno entonces volteamos el tejido y nos vamos ahora en punto bajo y ya vamos a comenzar las cadenitas de las bocamangas y vamos a comenzar las cadenitas para las bocamangas entonces me tienen por ahí la medida del pecho el contorno de pecho es importante que lo tenga que lo tengan el bajo de sisa el bajo de sisa verdad desde acá hasta acá calculando ahí y el contorno de pecho todo todo el pecho vamos a medirle este muchacho que un momentito ese muchacho me gusta porque él tiene 11 si se mueve así todo bueno entonces hacemos así contorno de pecho que a veces me pregunta por el contorno de pecho si contorno de pecho todo bien en el caso del chico 17 y medio en el caso del 17 y medio entonces el bajo de sisa acá y acá de donde comienza la costura está acá no tenemos el huesito a la entrada del brazo y ese es el bajo de sisa en mi caso 20 contorno de pecho 100 sacan la contorno el contorno de cintura y todo lo que deseen verdad bueno y le voy a aprovechar de una vez para cuando medimos las manguitas cuando vamos a hacer un suéter o una blusa manga larga medimos así la vuelta al codo y doblamos el codo si lo que nos diga acá en este caso en este caso el muchacho 11 11 acá pero vea que lo que pasa si lo midiesen así todo lo que se robaría entonces lo miden así se descalculan el largo esto es lo están haciendo para regalar o para vender o así por ahí le anda normalmente de unos 60 centímetros en muchas personas muchas personas andan por ahí de unos 60 centímetros bueno ya estando acá entonces voy a continuar a llegar acá para hacer las cadenitas yo sé cuántas cadenitas voy a hacer por la cantidad de motivos así que bueno voy a continuar acá bueno les corroboro de nuevo bajo de sisa como les indique antes como se mide el bajo de sisa 20 centímetros 20 centímetros debemos de medir de la marquita en esa dirección no así porque sería más en dirección recta verdad como así dirección recta 20 centímetros se mide normalmente del hombro verdad no exactamente el pecho pero para tener en dirección correcta 20 centímetros acá acabamos por la 25 ahora sí porque ya la conté 25 siempre lo lleva anotado porque si ustedes me preguntan un año después ya lo todavía lo sé bueno vamos a leer el número 25 y voy a hacer 20 cadenas por qué razón voy a hacer 20 cadenas porque le voy a hacer toda la manga calada y estas puntadas llevan un orden de 10 en 10 y ya me lo medí y me gusta bien en mi caso le voy a hacer 20 cadenas usted pueda que le haga 10 si usted está ya menor puede ser que le haga 30 si está ya mayor bien pero hay que tener ese cuidado de hacer las cadenitas y tallarse lo verdad en la en esta en esta en esta forma acá no se varían mucho las tallas en brazos pero pueda que si ya en las tallas mayores mayores verdad bueno entonces vamos a hacer acá un vamos a hacer 21 2 3 4 es esta blusa o ese suéter es fácil porque no tenemos que estar preocupándonos por medidas vamos exactamente del otro lado del punto cerrado bien con 20 cadenitas después les explico lo demás bueno entonces vamos acá al punto cerrado y continuamos en puntito punto bajo todo hasta volver a repetir del otro lado lo mismo si ustedes hicieron acá 30 o 15 no 15 30 20 10 no importa de acá acá vuelven a hacer la misma cantidad y ya casi venimos a corroborar el contorno de brazos estoy segura que van a estar bien contorno de pecho es el que se podría variar pero ya venimos a eso ya venimos con el contorno de pecho cuando tengamos las mangas entonces así continúa hasta el otro lado bueno ya que tengo las 20 cadenas y vamos a repetir lo mismo estando acá vamos del otro lado al punto a los puntos cerrados este más fácil no es posible porque no tienen que hacer mucha matemática punto bajo uno a uno hasta la esquina y acá nos quedaría la boca manga bien entonces así continuó hasta la esquina acá les voy a repetir un poquito más siempre respetamos el punto de cadena siempre siempre el punto de cadena se respeta como un punto bueno hacemos un 2 volteamos el tejido hacemos la número 3 y acá les quiero explicar lo que tal vez dejé confundido en la parte de abajo bueno acá tenemos un punto normal perdón acá tenemos un punto en relieve acá tenemos un punto normal entonces acá tocaría ese normal y este en relieve porque porque en la próxima vuelta tomo este como un relieve encima de este no sé si me explico encima de este va a quedar uno en relieve como este ahora encima de este un punto normal y encima del pequeñito un relieve perdón dentro del pequeño bueno bueno a cómo estamos estamos bien del modo que lo estoy haciendo me gusta y así está bien porque también tenemos que agregar si usted le queda un poquito como que le queda abierto en el pecho así se dice hay pero me queda como que abierto no se preocupe tenemos que agregarle la parte de los botones tenemos que agregarle el borde de los botones acá a mí me gusta si amplio porque si le quiero poner botones bien hermosos entonces amplio aunque sean delgados también y ahí ocupamos un poquito más de 3 centímetros de cada lado entonces como unos 6 centímetros imagínense como 6 centímetros acá de abertura para que nos quede bonito ahí bien amplio esto todo esto lo tienen que corroborar todo eso tiene que ver todo eso tienen que medir y todo eso pues en caso esa es ya como estamos así como les he dicho estamos bien opción número 2 les voy a dar una opción la opción número 2 bueno acá vamos a hacer así usted poniendo el tejido así que no se me asuste y toda esa cosa ponemos y medimos de cerrado a cerrado esta es la pregunta más frecuente por ahí las tengo las preguntas pero bueno de punto cerrado a cerrado no 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 ya las mangas no las estamos contando es para calcular las cadenas que tenemos que hacer acá de pecho bien bueno esta es la opción número 2 ya las demás no quiero que se me confundan ya lo demás está ya estamos bien así pero si quieren hacer la número 2 bien también bueno acá tenemos de cerrado a cerrado 26 centímetros 26 y 26 serían 52 aquí lo vamos a corroborar 52 centímetros bien bien bueno entonces tenemos 52 centímetros de tejido 52 es que mis 5 a veces no son muy bonitos bueno 52 de tejido esto es tejido bien ahora mira es el pecho cuánto tiene usted de pecho ese número me lo pone aquí arriba pecho yo tengo pecho 100 y 52 de tejido entonces a 100 le quitamos 52 48 bien ya tenemos acá 48 este 48 lo dividimos en 2 serían 24 24 centímetros acá 24 centímetros para cada brazo 24 centímetros para acá en cadenas y 24 centímetros para acá en cadenas dejando el orden el orden de los múltiplos verdad que si le sobra una cadenita que si le falta una cadenita la quitan o la agregan pero para que les quede de 10 en 10 en 10 en 10 bien y les va a quedar muy bien entonces esa es la segunda opción está más fácil así contra las cadenitas y medirse el brazo y todo así como al estilo más relajado o con matemática un poquito no no ve que no vimos tanta matemática poquita matemática bueno entonces así les continuo y acá ya llegamos a las cadenitas y vamos con los mismos puntos acá por supuesto tenemos que hacer una primera hilera de punto alto y después comenzar con los puntos en relieve bien bueno ya he rellenado esta cadenita para adelantar hice un aumento acá un aumento el último aumento de este lado y el último aumento de este lado ya no tenemos más no vamos a hacer más si ustedes les queda ajustado de pecho es porque necesitan la matemática que les indique anteriormente la segunda opción de matemática bien pero recuerde que también tenemos que agregar en el pecho por los botones bueno y me viene rellenando lo acá en punto doble alto y acá les voy a recordar los aumentos acá en las esquinas entonces terminamos acá con un punto alto normal encima del relieve y en encima del punto alto un punto perdón encima del punto alto un punto en relieve acá un relieve y detrás vamos a hacer el último punto de aumento ya ahora sí dentro de las cadenitas nos vamos uno a uno pero así vamos a usar siempre con uno por lo general se rellenan así teniendo dos eslabones del frente y un eslabón para atrás en este caso lo vamos a hacer contrario vamos a usar un eslabón porque quiero dejarlo más cómodo para las cuando hagamos las mangas bien vamos a estar cómodos ahora para hacerlo y vamos a estar cómodos para las mangas para que no se quede ahí demasiado ajustado al momento de hacer las mangas bien porque vamos a hacer los motivos de las mangas vamos a usar esto mismo acá bien entonces sólo vamos a usar los puntos rasos un lado de los puntos rasos nada más dejando dos para la parte de abajo para que nos quede más cómodo y así nos vamos rellenando una a una cadenita bien acá vamos en punto normal porque necesitamos una base para hacer los puntos en relieve hasta el otro lado y acá no se olviden de hacer el último momento el último para que nos quede el orden bonito y ya de ahí en adelante vamos parejo normal todos en relieve bueno ya he terminado de rellenar continúa los puntos en relieve y acá les vuelvo a recordar vea este que ha quedado en relieve entonces en lo contrario quedamos en un punto alto y bueno una cadena volteamos el tejido y ahora nos regresamos en punto bajo uno a uno saben que no pueden usar el primero verdad porque se les varía el tejido entonces vamos así ahora sí toda la hilera no hay mucha más cosa que hay que hacer acá que irnos y después regresarnos en punto en relieve pero voy a venir a esta parte cita para que les quede ahí un poquito claro esa parte ahí bueno entonces así nos vamos en punto bajo toda la hilera siempre nos vamos a regresar así para esta puntada al menos que sea cerrada no hay que regresarse en punto bajo la blusa que les mostré al inicio no hay que regresarse en punto bajo simplemente da la vuelta y vuelta y vuelta con el punto con la puntada alpina encerrado es diferente bueno terminando la hilera de punto bajo y me regresé en los de relieve y igual comenzamos acá hacer los relieves uno de por medio uno de por medio entonces terminando acá vamos a terminar bien terminamos verdad está en la hilera que rellene los de las mangas y entonces ya quedan punto en relieve como pertenece un punto alto normal un punto alto en relieve y un punto alto normal encima del relieve ya acá tenemos ya acá hemos llegado a la parte del punto punto cerrado digamos entonces ya acá estamos otra vez punto alto pequeño en el relieve y en el pequeño pero ya hemos rellenado la parte del acá de la boca manga bien ya acá está así para continuar de aquí en adelante ya así y entonces vamos a hacer lo mismo de este lado ya acá ya acá no tienen que hacer aumentos ni nada simplemente seguir el orden de uno por medio y vamos a llegar bien acá ya sea que ya han hecho 30 ya sea que hayan hecho 20 hayan hecho 10 vamos a hacer el mismo orden bien entonces así continuamos ya acá creo que les voy a dejar por varias vueltas hasta cumplir con la parte que yo quiero cerrada hasta la cintura bueno estando acá en la vuelta número 40 quiero hacerlo uno en corto y otro en largo bien vamos a hacer este mismo pero más corto todo todo lo demás es lo mismo pero vamos a hacer este más cortito para los que me piden algo más cortito así como un como un bolerito bien bueno entonces 140 vueltas de acá acá para comenzar el bolerito o el largo que ustedes quieran eso lo continuamos igual todo lo que ustedes deseen bueno y les voy a hacer esta puntada en la parte de abajo está apuntada en la parte de abajo y tiene un orden de 10 en 10 recuerden entonces vamos yo estoy bien porque tengo 140 10 10 10 10 10 bien pero si a ustedes les falta o les sobrase puntos vamos a explicar aunque acá un momentito por ejemplo si tienen que reducir entonces entra sacan una vez y entran al siguiente y sacan una vez y después los tres juntitos esto nos está quedando acá arriba como un punto bien eso sí lo tienen que reducir ahora si fuese si fuese que le faltan puntos al revés si le faltan puntos entonces hacen dos en uno bien aumentos o disminución en mi caso yo estoy bien estoy bien por 140 puntos bueno entonces vamos a comenzar así vamos a hacer 1 2 3 damos la vuelta al tejido y hago un punto en el mismo punto acá vamos a iniciar con los puntos que son dobles acá los que quedan juntos ahora hacemos 1 2 3 4 ya está la saben porque la vamos a repetir acá y avanzamos 1 2 3 y en el que dice 4 acá se los quiero así como quiere recordar un poquito comenzamos acá con una conchita y así debemos de terminar también para que nos quede aquí parejo si le quieren poner botones o no en este caso solo le voy a hacer un borde de punto bajo y listo a la que voy a continuar más larga acá si incluso posiblemente le voy a hacer bolsillos posiblemente casi seguro y también botonadura botones y bolsitos este va a ser diferente más largo y con algunas otras cositas y bueno ya que le he dado la vuelta y vamos a quedar del mismo modo quiero que queden del mismo modo los dos puntos gemelos acá como inicio y final entonces 1 2 3 4 1 2 3 y en el último hacemos acá 2 puntos altos en el mismo punto 2 puntos altos que son los que van juntos ahora hacemos un 2 volteamos el tejido hacemos la tercera y volvemos a hacer acá otro punto bajo bien ahora ya sabemos acá un 2 cadenas bajamos acá hacemos un punto bajo ahora hacemos una cadena y hacemos acá 7 puntos altos 7 2 7 bien ahora hacemos una cadena bajamos acá y hacemos un punto bajo 2 cadenas y volvemos acá hacemos 2 puntos y volvemos a repetir dos cadenas bajamos acá una cadena y volvemos a repetir la conchita de 7 ya esto lo habíamos visto pero se los recuerdo que un momentito ya después sabemos todos siempre terminando en el doble lo más complicadillo en la primera parte porque se tienen que contar los puntos y todo eso ve pero ya de acá en adelante creo que ya lo recuerdan siempre terminamos esos puntos siempre van juntos siempre bueno acá terminamos con una conchita bajamos perdón una cadenita bajamos con un punto bajo ahora hacemos dos cadenitas dos cadenitas y encima de estos puntos hacemos dos puntos bajos perdón dos puntos altos acá dos puntos altos en este borde ahora hacemos un 2 volteamos el tejido hacemos la tercera y volvemos a comenzar ya no les repito más porque se me haría el vídeo demasiado largo dejando estos dos acá en dirección ahora nos hacemos no más una cadenita y ya saben que esa cadena no verdad el primer punto acá y hacemos las pinitas ya estas partes ya la saben verdad creo que les había quedado bastante claro esta parte acá entonces la piñita dos cadenas y movemos uno y nos vamos al siguiente bien ya esta parte acá se repite todo lo mismo que la parte de abajo dos cadenas y así nos vamos bueno le he hecho esto una dos y voy para la tercera pero antes de hacer las piñas en las terceras que va a ser la última quiero hacerle un borde en punto bajo bien porque porque quiero hacer el borde el punto bajo como le pueden hacer el borde todas las veces que ustedes quieran acá suben bajan suben bajan y de último quedamos de este lado continuamos con las piñitas pero de una forma distinta para mostrar como si fuese ya un final y vamos del otro lado bien y entonces acá hacemos una cadenita nada más una cadenita porque es punto bajo y nos vamos punto a punto en el medio hacemos uno a veces cuesta un poco salir porque estamos atravesando el punto en el en la peguita hacemos otro en el medio del punto alto uno en la pega en el medio y así nos vamos así continuamos todo el borde citó ya después de acá si ustedes quieren agregarle otro color para el borde de lo que a veces es muy común poner otro color en la parte donde van los botones o el los bordes se lo ponen después de acá después de acá le hacen la primera hilera el mismo color para que les quede parejo y después le agregan el otro color si así lo quisieran verdad bueno así vamos a continuar para hacer hasta el otro lado bueno ya le he terminado la hilera punto bajo entonces vamos a hacer acá el último punto tomando dos puntitos 22 hilos y haciendo acá el último punto y este hilo que es fue el hilo del inicio lo vamos a ocultar en un momento bueno hacemos acá un volteamos el tejido hacemos la segunda y nunca usamos este nunca usamos el primero porque se nos va quedando raro y entonces acá perdón acá vamos a hacer punto medio alto punto medio alto que es así sabemos el hilo como si fuese un punto alto pero pasamos directo y ocultando el hilo a la vez el hilo que nos había quedado acá en la esquina bien entonces vamos a regresarnos en punto medio alto uno a uno ustedes hacen las hileras que ustedes quieran todas las que quieran todo el grueso que ustedes quieran el amplio incluso pensé hacerle una de estas de este lado quedaría bonito también solo una eso sí tienen que contar los puntos y los quisieran hacer pero vamos a hacerlo así nada más bueno bueno acá he terminado ya la hilera de punto medio alto si ustedes pueden regresarse de nuevo y volver abajo y les queda más amplio todo el amplio que ustedes quieren incluso le pueden cambiar de colores esta parte como les indique después de la hilera de punto bajo le pueden poner otro tono y le hacen un borde bonito y las piñitas que vamos a hacer ahora la hacen también del mismo tono hasta el otro lado para que les quede ese borde precioso ahí es muy bonito se ve bonito bueno entonces llegando acá al final vamos a entrar a la uve acá a la uve hacemos un punto bajo una cadena y vamos a repetir acá lo mismo de las piñitas pero distinto perdón tenemos tres y sacamos juntos y ahora hacemos un dos tres cadenas y nos vamos al punto que sigue no acá en el mismo sino al punto que sigue y hacemos un punto deslizado ahora hacemos un dos tres y en el punto siguiente hacemos la piñita de 9 todos los puntos rellenos todos los puntos rellenos a diferencia que las demás acá recuerden dejamos uno libre uno libre en este caso todos van a estar ocupados por esto para dejar de un final bueno un dos tres volvemos a bajar pero al siguiente acá hacemos un punto deslizado 2 3 y volvemos a la siguiente 2 3 y nos vamos a la siguiente hacemos un punto deslizado y subimos un 2 3 y ya terminamos en la última dejando 4 también pero bajando de ese modo ya se los muestro un momentito y ahora siempre terminamos con una cadena siempre hacemos una cadena pero no hacemos punto alto no aquí vamos y vamos a hacer punto bajo punto bajo una cadena y volvemos a repetir lo mismo es indicando ya un final de la florcita la ramita las piñitas como le quieran llamar bien entonces de este modo vamos a continuar hacemos una cadena y no hacemos los puntos altos sino un punto bajo lo llenamos y 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 hacemos lo mismo y esto mismo se lo voy a hacer en el final de las mangas bueno ya acá les termino esta hilera como última ustedes deciden cuántas veces ustedes quieren repetirlo incluso hasta las rodillas se ve precioso también esta parte acá cerrado y lo demás calado hasta la rodilla entonces bueno vamos a terminar casi con una cadena y terminamos acá con un punto bajo pero acá para hacer la esquina vamos a hacer una cadenita y entramos en medio del punto alto y hacemos punto bajo en la pega otra vez y vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado exactamente lo mismo que hicimos acá nos vamos en punto bajo y nos regresamos en punto medio alto bien lo mismo de acá lo vamos a hacer acá pero le quiero agregar un botón entonces cuando llegue acá les voy a indicar hay un momentito bueno acá solo avanzado poquito y quiero calcular poner el botón entre los entre el punto cerrado y lo calado si ustedes desean poner más botones ya van a ver cómo lo podemos hacer ver o tengo otros vídeos más exclusivos cuando los prendas llevan botón entonces calculamos el botón cuál es el botón que queremos y esa es la cantidad de cadenas que vamos a hacer mediano pequeño o muy grande o gran muy muy grande bueno entonces calculando acá el diámetro del botón el tamaño del botón entonces acá tenemos después de este punto acá avanzamos avance 1 2 3 4 5 bien ahora vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas calculando el tamaño del botón pueden ser 2 3 o así bueno ahora avanzamos hacia atrás 1 2 3 ahora regresamos perdón 1 2 3 4 y en las 5 acá vamos a hacer un punto deslizado siempre los puntos deslizados son hay medios medios a bueno entonces acá calculamos que el botón nos pase bien ya cuando estamos seguros que el botón cual botón queremos y todo entonces hacemos acá un solo una cadenita y acá vamos a continuar en punto bajo como acá hicimos 5 cadenas les voy a hacer 66 puntos bajos para que me quede bien relleno entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 bien y ya continuamos continuamos en punto bajo bueno acá simplemente le voy a hacer punto alto eso es todo no le vamos a hacer mucho acá punto alto solo quiero que me quede bien he visto el botoncito ahí el botón punto alto 1 a 1 y listo esto es lo que le vamos a hacer ya tenemos parte bonita de las mangas y parte bonita de la parte de abajo y así que así está bien bueno acá hacemos el último punto alto y ahora hacemos un punto medio alto y ya continuamos normal punto medio alto de regreso todo el borde le hice punto medio alto o sea me vine termine punto bajo después de hacer este y me regrese en punto medio alto al igual que el otro lado entonces aquí regresamos y acá vamos ya casi a terminar esta parte que es donde vamos a cortar el hilo han notado que no hemos cortado el hilo todavía estamos ya en los puntos dobles acá ya terminaríamos con un punto deslizado voy a deslizarlo un poquito más ustedes saben las que ya me siguen que siempre me gusta un poquito más para dejar el hilo ya desaparecido un poquito más ahí y acá hacemos el corte ya terminamos revisar todo bien y todo eso y después ya cortar y ya sacamos el hilo de este lado y lo desaparecemos por detrás con un ganchito menor bueno vamos a hacer las mangas recuerden que yo había hecho 20 cadenas si ustedes hayan hecho 10 si ustedes han hecho 30 40 o así recuerden que las estas puntadas está apuntada de motivos va de 10 en 10 yo le he dejado dos motivos de este para debajo del brazo bien entonces nos vamos a regresar así para llevar el orden bien vamos a hacer así vamos a contar nos vamos a regresar 10 puntos hacia atrás no contando este que fue el que hicimos en aumento sino contando el punto que comenzamos rellenando con cadenas entonces un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bien en el 10 ponemos el hilo si usted lo que hizo fueron diez cadenas porque es la pequeñita entonces inicia en la 10 no importa no no importa cuántas cantidad de cadenas hayan hecho nos vamos a regresar 10 eso es una pregunta muy frecuente muy frecuente bueno entonces nos regresamos 10 ponemos el hilo si hacemos dos cadenas perdón una cadenita porque me voy a ir en punto bajo un punto bajo lo voy a rellenar acá en punto bajo y esto lo voy a rellenar en punto bajo ya después lo van a entender el por qué me regresé 10 recuerda que acabamos habíamos dejado dos cadenas que yo les dije que me dejaran 22 perdón dos hilos y usarán solo un hilo bueno acá lo ocupamos así para que nos quede más fácil también es por el ángulo de la cámara que me queda difícil de ver pero lo puedo hacer bueno entonces vamos a rellenar acá no vamos a poner dos puntos en uno porque nos varía en el futuro verdad la próxima la próxima hilera la necesitamos necesitamos el orden entonces llegando acá al último puntito bien acá vamos a hacer perdón falta uno falta uno al último punto acá sí ahora hacemos lo que toca acá dos cadenas bajamos acá y hacemos esto que ya lo saben 1 2 3 cadenas y nos vamos del otro lado y ahora un dos cadenas y comenzamos acá ya está esta forma la saben está acá así saltando desde acá así voy a darle la vuelta y volvemos acá cuando sea que volvemos bueno acá para recordarles entonces saltamos ya esto lo saben verdad tres cadenas una piñita tres cadenas una piñita y para salir de ellas dos cadenas sí y no hacemos este punto que pareciera un punto allá pero no es usamos los puntos de cadena los puntos de cadena que habíamos dejado anteriormente no sé si se observa bien ahí para que dejemos los 10 puntos de este lado y los 10 puntos de este lado bien el orden o los 30 o los bloques los que tengan bueno acá terminamos en la cadenita que dejamos antes con un punto deslizado ahora sí un dos tres cadenas y acá vamos a hacer en el mismo punto ese va a ser distinto a la hora de llegar de comenzar y terminar porque va cerrado ahora avanzamos perdón hacemos un dos tres cuatro cadenas y avanzamos un dos tres y en el que dice cuatro hacemos una cajita un dos tres en el que dice cuatro acá un dos tres en el que dice cuatro acá un dos tres en el que dice cuatro acá ahora que comenzamos hacemos perdón dos dos puntos altos dos puntos altos acá sí y volvemos a salir con cuatro un dos tres cuatro y recuerda lo que sigue acá cuatro cadenas hacemos un dos tres hacemos un dos tres vamos del otro lado para hacer la otra cajita tenemos una cajita acá encima de los puntos cerrados y ya la próxima cajita acá ya los demás lo saben un dos tres cuatro y vamos al punto doble bien esto es por eso les dije que se movieran 10 hacia atrás cuando venimos con punto bajo bien así ya estamos dejando acá la base para las conchitas bueno ya es rapidísimo porque es una manga y es muy corto bueno un dos tres cuatro y otra vez comenzamos en los puntos de cadena no dejamos hasta así comenzamos en los puntos de cadena con un punto doble saliendo de ella ya que dejamos una casita ahora acá vamos a hacer otra 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 saltamos 1 y hacemos otra casita y acá nos ha quedado 2 ahora 1 2 3 4 y avanzamos 1 2 3 y ya acá estamos en este acá les quiero mostrar algo que si ustedes ya lo saben distinto está bien pero quiero que se vea bien ahí porque lo vamos a hacer siempre igual bueno vamos a terminar con punto deslizado normal verdad 1 2 3 punto deslizado normal acá punto deslizado normal pero me gusta porque quiero que me queden todas iguales me gusta entrar así y acá les hago un punto bajo ahora un dos cadenas porque porque el punto bajo lo vamos a contar como una cadena bien esto lo vamos a repetir en todas las todas las veces que llegamos ahora hacemos acá el punto doble y ahora que nos tocaría acá dos cadenas ya esto si lo saben bajamos acá sí y después una cadena y hacemos acá los 7 puntos y 7 una cadena y bajamos acá dos cadenas dos cadenas y volvemos a repetir lo mismo hacemos un punto deslizado como pertenece sí pero me gusta entrar acá y voy a hacer un punto bajo ahora un punto bajo ahora un dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo ahora que tocaría acá una cadena y comenzamos a hacer las piñitas dos cadenas dos cadenas y ya esta parte la saben bastante ya usted la sabe ya la hemos si ha llegado acá ha repetido esto bastantes veces acá tenemos la última entonces recuerden salimos con una cadena y vamos a los puntos dobles y acá les he repetido varias veces bien entonces recuerden el inicio y el final ya después saben hasta lo que continúa verdad ya lo repetimos acá bueno quedando ya a la número 7 7 motivos repetidos voy vamos a quedar en las conchitas para hacer lo mismo que hicimos en la parte del borde en la parte de abajo lo mismo que hicimos acá lo vamos a hacer acá entonces acá dos cadenitas siempre tomamos acá doble hilo perdón hacemos un punto deslizado y siempre vamos a entrar acá siempre siempre pero acá vamos a hacer solo una cadenita no vamos a hacer ya más puntos una cadenita y entramos acá y hacemos lo mismo de abajo tres puntos tres puntos voy a recordar uno acá uno acá nada más un dos tres cadenas y avanzamos al siguiente y hacemos un punto deslizado un dos tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo del otro lado bien ya esto ya lo vimos aparte en la parte de abajo esto mismo que hicimos acá lo mismo se repite acá bueno después de acá de haber repetido lo mismo un dos tres cuatro cinco seis y siete en la que dice siete quedamos con lo mismo que ya les indique abajo entonces acá vamos a terminar con un punto deslizado avanzamos un poquito más como para perder el hilo por ahí unas dos tres veces y ya damos por terminado esto es así traemos el hilo y después lo ocultamos hacia abajo y yo es el método por acá por el lado revés ponemos una toallita y pasamos el vapor el vapor verdad que tenga agua pasamos el vapor y los hilos y todo se acomoda en su lugar bien bueno es algo que me gusta y especialmente con las puntadas que son caladas bueno este botón es fácil de calcular porque sólo uno verdad entonces calculamos acá los niveles y con una aguja ya acá la tengo medio puesto por adelantar el tiempo entonces con una aguja de coser o cualquiera que tengan ahí y ponemos el botón y listo que nos quede bien bien ahí que no se nos vaya a caer ahí en alguna actividad quedemos sin botones bien solo uno así y listo ya ya hemos terminado este suetercito cortito y después se los voy a continuar en más largo esto está eso cerrado lo voy a continuar más largo y le voy a poner botones de lado a lado bueno mis amores y así nos ha quedado el suetercito como se lo mostré al inicio nos ha quedado al final bien soy de las que repito veces mucho siento como que repito mucho aunque no me han criticado eso pero yo en mí en lo personal siento como que repito mucho pero quiero que les quede claro bueno así nos ha quedado las manguitas ustedes eligen qué largo le quieren hacer menos o más esto es repetitivo ya lo saben entonces en esta parte tres veces lo repetí ustedes lo repiten como les indique si quieren hasta los tobillos si quieren a la rodilla perdón entonces igual el punto cerrado yo se los voy a continuar este va a continuarse a ser más grande y con botones y posiblemente un color contraste en esta parte ahí lo van a ser viendo si ustedes desean ver el que le voy a continuar entonces así nos ha quedado el suetercito espero les haya agreda agradado y ustedes lo hacen del color que ustedes quieran y si quieren publicarlo en facebook ideas crocheritas para yo verle los colores porque me gustaría así verlos y así nos ha quedado por detrás es que acá la cámara es un poco complicada así nos ha quedado por detrás cerrado con las mangas caladas y estoy ahí por hacer un proyecto en los próximos días ahí se los voy a presentar si dios quiere bueno así nos ha quedado este ustedes lo continúan más o menos es gusto dice caladito en la parte de atrás y un agradecimiento más que todo a ustedes por haber llegado hasta acá conmigo muchísimas gracias bendiciones para todos y ahí se los voy a poner a modelar un momentito a ver qué les parece ya modelando es distinto verdad bueno muy agradecida acá les dejo esa modelo que a veces es un poco tímida pero hay modelo hay modelo y bueno muy agradecimiento enorme para cada uno de ustedes en especial para ti que me estás mirando y un saludo también que lo dejo al final porque tengo tiempo para hablar y recuerden hacer consultas suscribir comentar compartir si así usted lo ve suficiente muy bien así que recuerden que que este es un talla m y usted lo hace a su medida así que nos vemos chao chao